Y así no son las cosas, me perdonen. No, y nadie va a hacer igual, es un juicio. Enfermeros, cualquier persona que trabaje la salud tiene derecho, ¿sí? Tiene derecho, por favor, piensen en usted, señor Reto Patrino, que es el número uno. Ojalá que usted vaya al hospital y un compañero suyo de mi casa, nada deje pasar, se acuerde de mí, de a Juan Carlos, se acuerda. Gracias. Gracias.